Esto es lo que suena en Estación del Sol, jóvenes por dioseros en vivo. Imagínense que alguna vez se cruzan con esa persona que amaron mucho. Y entonces... Y entonces... Tú no puedes ser el que no me entiendas Tus besos son balazos sin piedad Y es que cometí tantos errores Dos que se aman, no se pueden odiar Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesíname, por favor corazón de una vez Asesina, asesina este pobre corazón Mañana será otro día y otra canción Si llueve y no puedo respirar A veces tengo ganas de tomar Y ahora que me encuentro derrumbado No te importa que sangre una vez más Asesina, asesíname, por favor negra Asesina, asesíname, negra Bonita, hermosa, preciosa Asesina, asesina este pobre corazón Mañana será otro día y otra canción Amén 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 Y ojos que no ven Asesina, asesíname Por favor, corazón de una vez Asesina, asesíname Por favor, corazón de una vez Asesina, asesina Este pobre corazón Mañana será otro día Y otra canción Alma, alma Jóvenes por dos ceros sonando en la estación del sol Asesina del disco Abstinencia Buenísimo Mi vida, te morís en el video de Asesina Sobre las...